Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a la clase de inglés El día de hoy seguimos con las celebraciones del año, ok? Saludos por el año, ok? Vamos a ver cuatro celebraciones más Que son los más conocidos Ya acá en Bueno, casi todos los países, ok? Entonces Préstame bastante atención porque vamos a Maticar bastante la preposición Ok? Para que lo tengas En cuenta, bien, antes de empezar Para que lo tengas en usted, bien, acerca de tu cuidado personal El uso de mascarilla Del alcohol, como el respectivo Lavado de manos Bien, empezamos Mira Esta celebración Es el fin de año, ok? ¿Caso el fin de año? Este, se celebra el 24 de diciembre ¿Qué es? Merry Christmas, ok? ¿Qué es? Feliz Navidad Merry Christmas, ok? Merry Christmas Feliz Navidad Acá, 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 acá ¿Cómo nos vamos a dar? Papá Noel, la doctora Este, los regalitos que te dan Ok? Luego tenemos el 28 de julio Lo que es el día de la independencia Y en inglés se dice Independence Day Independence Day Día de la independencia En octubre En octubre Lo que es Halloween Ok? Para algunos Se le haré a Algo opcional Ok? Lo puede decir como Halloween O si no Happy Halloween Lo que es Feliz Noches de Lujas Ok? Lujas Happy Halloween O si tú te lo quieres decir Halloween Ok? Happy Halloween Ok? Y luego Tenemos En acción de gracias No en todos los países Eso es el de la Pero a mayor parte del tiempo Si lo celebramos Ok? Lo que es Thanksgiving Ok? Día de acción de Gracias ¿Qué es un día de acción de gracias? Ok? Ya ponen la palabra Viene La acción de gracias Una comida Una Comida que lo haces con tu pronuncia Bien? Vamos a empezar Ahorita con la pronunciación Voy a hacerlo tres veces Chicos Y tú me vas a repetir Ok? Repita Por mí Bien? Empezamos Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Ok? Feliz Navidad Independencia Day Independencia Day Independencia Day Día de la Independencia Día de la Independencia Día de la Independencia Acá en el Halloween Hay dos maneras de decirlo Halloween O Happy Halloween Yo le puedo decir Porque no hemos utilizado Bien? Vamos a repetir Happy Halloween Happy Halloween Happy Halloween Feliz noche de brujas Feliz noche de brujas Feliz noche de brujas Recuerda que tu taller está viniendo en tu práctica Para que me la envíes a mi whatsapp O si no, a la hora de abrir Yo, ok Bien, te veo en la próxima semana Que Dios te bendiga Gracias so much